Yo trabajaba con mi mamá desde los 10 años que he venido acá, a este sitio, donde ahora es ya un tremendo restaurante, porque antes era solamente un local chico, solamente de 8 mesas, y ahí vendíamos el caldo de gallina, los juanes y otras comidas más. Bueno, desde las 3 de la mañana estábamos ya trabajando, preparando el caldo de gallina, porque vendíamos caldo de gallina, los juanes, y era pues una cantidad de personas que venían, los camioneros, como se dice. Se le sacan las presas y en esa agua se le echa el arroz, para que salga así como se prepara un arroz blanco, ahí va a salir un arroz amarillo. Sí, el arroz no muy cocido. No muy cocido, se lo revienta la cantidad de huevo, batido y se lo mezcla con el arroz, para que salga duro, porque si no... Seis de la mañana ya teníamos preparados los pedidos para entregar a los clientes cuando vienen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!